Se llevó a cabo la entrega de certificados a varios municipios que se encuentran libres de minas gracias al trabajo del batallón de desminado de la primera brigada. Los municipios de Quipama, Pauna, Otanche y Duitama recibieron este importante reconocimiento. De estos cuatro municipios que son Duitama, Pauna, Quipama y Otanche, tres municipios del occidente del departamento de Boyacá y uno del centro del departamento de aquí de Boyacá. Le estamos diciendo a la comunidad, aquí están nuevamente las tierras libres de sospechas de minas. Aunque no es una tarea fácil, el coronel Omar Zapata aseguró que se viene trabajando en otras localidades del departamento. Vamos a continuar esta tarea, es una tarea lenta, pero hoy ya estamos entregando los cuatro primeros municipios, los primeros resultados. Vamos a continuar trabajando en los municipios de Zetaquirá, Otanche, perdón, Garagoa y Paez, que son tres municipios del centro del departamento y un municipio que es Macaravita de Santander del Sur, que también está bajo responsabilidad de la primera brigada. La invitación del Ejército Nacional a los campesinos es que una vez se entreguen estas tierras sean trabajadas. La inversión por parte de las alcaldías en estas zonas también es de gran importancia para el desarrollo. La inversión por parte de las alcaldías en estas zonas también es de gran importancia para el desarrollo. La inversión por parte de las alcaldías en estas zonas también es de gran importancia para el desarrollo. La inversión por parte de las alcaldías en estas zonas también es de gran importancia para el desarrollo.